Chico 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 Muyuna Kuchui, Chambira, Zampigru, Nyukanchirruna, Takigunara ¡Sumakushiachi, Chapatabunchi! ¡Chicos! ¡Chicos del barrio! ¡Tuna y Axtamanda! ¡Sinjilangarrunawarmi! ¡Karuzachai chukausangi! Sabirushachagrashangi, Kangayunawa mitiaungi Sabirushachagrashangi, Kangayunawa mitiaungi ¡Karuzachamandashabusha! ¡Lyaktai sumakia puriungi! ¡Umamandachaki gama! ¡Sumakia ziami pasaungi! ¡Umamandachaki gama! ¡Sumakia ziami pasaungi! ¡Karuzachai kausang! Sabirushachagrashangi, Kangayunawa mitiaungi Kangayunawa mitiaungi Kangayunawa mitiaungi Sabirushachangi, Kangayunawa mitiaungi 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 Gracias.